¡Buenavate! 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 No olvides en este mundo Si no en otro mundo ¡Cumple! No olvides en este mundo Hola, amigos de YouTube Hola, ya es muy grande No olvides en este mundo Si no en otro mundo ¡Ay, qué bonito! Si no en otro mundo No olvides en este mundo Y para tener otro mundo Es precio necesario Vive, vive con tantas cuentas que esforzar Corazón, el sol No olvides en este mundo ¿La web es la funcionalidad, no? ¿Pueden grabar? Si le hago zoom, se va a dar abierto la caballera ¿Pero tú me enfocado con esa web? Claro ¿Ves? ¿La carne no guarda? Normalmente no puedes ¿Sabes? ¡Suscríbete!